La iniciativa, esta es una iniciativa, yo creo que muy significativa para los ciudadanos y para nosotros como gobierno, a partir de que sea autorizada en el Congreso, que esperemos que sea lo más pronto posible, el Congreso empieza su periodo de sesiones en los últimos días de marzo, entonces esperemos que ojalá y para abril, mayo ya esté funcionando esta iniciativa y va a permitir que la reincidencia en la modalidad de robo, de robo en general, a casa de habitación y los otros robos también, la intención es que esa reincidencia se castigue con delito grave, o sea que la persona que sea su segunda denuncia precisamente por cometer este delito pueda no tener derecho a fianza y eso va a permitir que minimicemos mucho el problema de la inseguridad y sobre todo en el caso de los robos en los municipios, porque bueno sabíamos y todos los vecinos sabían quién eran los delincuentes que eran de la cuadra o de la colonia y eran los que hacían que se le pudiera dar seguimiento siempre a la misma cantidad de robos. El problema no es tanto el juez, el problema es que la ley es muy blanda, el problema es que la ley dice que si el robo no pasa de 25 mil pesos tienes derecho a fianza, una fianza que no pasa de más de 5 mil pesos, ya los delincuentes tenían esos 5 mil pesos y le hablaban a la señora, oye hoy si me agarraron, ven y bajan, entonces ya lo hacen de una forma de vida, por eso estamos considerando dos temas, el primero el robo de casa de habitación como delito grave y el segundo que todo robo de reincidencia sea delito grave, si tú ya tienes una averiguación previa abierta y eres reincidente, nuevamente vuelves a caer por otro delito, ya no tengas derecho a fianza y ya con eso te puedas quedar encerrado, eso va a disminuir el número de delincuentes en la calle y eso automáticamente va a disminuir el número de delincuentes.